Bueno, están llegando ya, están muy muy cerca de Durango ya, Durango y de Yurreta, porque el recorrido que está previsto comienza en Yurreta y termina en Durango, cómo no. Ya por fin se vuelve a organizar la carguata de toda la vida, con antorchas, con caramelos, con pajes, lo que el año pasado no pudo ser, y hace dos años, pues mucho menos, con la pandemia. Para esta cabalgata, mucha afluencia del público. Eso, vamos, visto lo que hubo el año pasado y las ganas que se ve en la gente, sobre todo los críos, como están esperando que vengan los reyes, aparte de que las cabalgatas este año son muy bonitas también, como las del año pasado, que fueron preciosas, las del año pasado fueron preciosas. Pues yo creo que las de este año van a gustar más todavía. Entonces, tenemos el buen tiempo, tenemos asegurada buena cabalgata, buenos reyes, buena gente, y el público no va a fallar. Así que, muy ilusionado. Durango, yo creo que es lo más de todo. Euskadi, no hay otro pueblo que tenga unas cabalgatas como tenemos aquí, en Durango. Durango se conocen todos. Mira, hace poco estuve en Canarias, estuve en Terriffe, y me encontré con una gente, unas personas que eran de Santurce, y estaban deseando venir a la cabalgata de reyes. Dice, aquí en Santurce hemos oído hablar mucho de ella, y gente que hemos estado allí, y les ha encantado. O sea, que tiene difusión. Yo siempre he dicho que, no sé por qué se distingue la cabalgata de Durango. Hombre, no podemos ni comparar con la cabalgata, por ejemplo, de Bilbao, donde unas magníficas carrozas, pero sí, la diferencia con Durango es de que los niños les saludan desde lejos a los reyes, y les lanzan los reyes los caramelos y recogen allí. No, no, en cambio, a un Durango, pienso que para eso, eso es un imán, para que venga gente de muy lejos, es que los reyes están apagando, o sea, les dan a la mano los caramelos y recogen las cartas de los niños de la mano. O sea, esa cercanía creo que es la que puede ser el factor por lo que se está distinguiendo la cabalgata de Durango. Hombre, no nos olvidemos de que es la más antigua de Vizcaya, con diferencia. Hay datos, está documentado, que el año 1903 consta los datos de que sigue organizándose el cabalgata de Reyes. O sea, no sé si por la veteranía o por esa cercanía de los reyes con los niños es lo que, no sé, motiva que se ponga Durango a tope de gente. Porque es dicho por muchísimas personas, es la máxima aglomeración en todo el año en Durango. No solamente estamos los dos, estamos un grupo majo de seis o siete personas que organizamos todo esto, que tratamos de hacerlo. Pero cuesta mucho, ¿eh? Muchos días de trabajo y... Pero luego es una satisfacción. Luego cuando sale, ves a los críos disfrutando y luego sale todo bien, pues fenomenal. Dice, bueno, el tiempo que hemos tardado en arreglarlo y todo, ha merecido la pena. Sí, bueno, en principio, como bien comentaba Vitoriano, nosotros empezamos ya siempre a organizar la cabalgata en septiembre. Porque si pensamos en la cabalgata un mes antes del día 5 de diciembre, por ejemplo, por este caso, 5 de enero, perdón, pues, o sea, las carrozas hay que contratar máximo, máximo, máximo en septiembre. Porque, claro, nosotros solemos empezar en el contacto con esta empresa, donde se alquila, suele ser en junio o julio. Bueno, porque, bueno, en principio es un detalle que antes me ha venido a la cabeza cuando habéis hecho que la luminosidad... Bueno, pues el año pasado las carrozas, iban todo de iluminación de LED, era en LED nivel 4. Este año va en nivel 7, que es el máximo de LED para esta grandiosidad de las carrozas, pues, que estén todavía mejoradas, ¿no? Bueno, según el hombre del tiempo, o la mujer del tiempo, va a hacer sol del día. Y aunque haga fresco a la tarde, sale abrigado, pero, bueno, lo malo sería que lloviera, por eso desluce en una barbaridad. Por eso, confiamos en que haga buen tiempo y no llueva. Niños, ¿me escucháis? ¿me oís? Si os portáis bien, los reyes os van a traer muchos regalos. Habréis escrito la carta, me imagino, pues, seguro, seguro, que os van a traer regalos. Pero a los que os portéis bien, a los que os portéis mal, igual os dejan algo, pero... ¿eh? Portaros bien, que os van a traer muchas cosas.